Música 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 Le ganas Ahí va, ahí va, ahí va Ella Dale, dale Dale, dale Música Ahí va Música 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 Eso es por Alejandra Música 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 Buena, buena Oh, paradito, papá ¿Te la metieron? Ahora sí te la metieron ¿Te la metieron? Te la metieron 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 ¿Qué? ¿Qué te dan dos? ¿Eh? ¿Qué te dan dos? ¿Agan tres? ¿Dos? ¿Eh? ¿Estás para que te pregunte? ¿Qué? ¿Ale acá? ¿Puena? Con todo ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay papaya de Celaya! ¡Ay papá! ¡A tus hijos vuelan! Destruction ¡Dale! ¡Ay papá! ¡Que pase! Destruction ¡Hola, mother fucker! ¡Ja! Destruction Destruction Fijera ¡Vámonos perras! ¡Aaah! ¡Distruction! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!